La norma de calidad de los servicios de telecomunicaciones que exige el CDC que sea creada por la CIGED permitiría fortalecer el marco de protección para los usuarios de telefonía móvil que en los últimos años ha crecido considerablemente. ¿Qué es lo que vendría a regular? Aspectos que son competencias de la CIGED, los aspectos técnicos como la calidad del servicio, la regularidad de los servicios de telecomunicación, la velocidad del internet, por ejemplo, el tema de las redes eléctricas, tanto alámbrica como inalámbrica. Las denuncias en contra de las compañías telefónicas por parte de los consumidores van desde mala cobertura, irregularidad del servicio, cobros indebidos, contratos confusos y cláusulas abusivas. Las denuncias tienen que ver con la publicidad engañosa, consumidores que se acercan hablando del doble saldo o del triple saldo. No existe ningún procedimiento a la fecha que pueda establecer la atención a los consumidores. La problemática de solución definitiva a sus reclamos en telefonía abarca a otros países del mundo. Ante ello, y en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se lanzó la campaña Desbloqueen Nuestros Derechos. O sea, nadie sabe cómo está regulado, si la velocidad, el ancho de banda del internet, qué es 3G, qué es 4G, todo ese tipo de cosas es una cuestión confusa que ciertamente que las normas de calidad tienen que venir a ponerle claridad al país y al consumidor. Más del 90% de la población tiene acceso a un teléfono celular, aumentando en un 10.33% en los últimos cinco años. Y con ello también las denuncias por irregularidades en la prestación de este servicio.